¡Suscríbete! Viviendo en la misma casa con alguien que fue tu pareja ¿Te dice que no? Súper puto asexual Pues según le dejó de gustar el sexo Según Que a lo mejor según fue para el otro lado La tercera niña, Majo ¿De quién es? ¡Puta! Esto es el desgarriate de JJ Como ella es muy buena onda Entonces la vamos a traer en limusina Para que... Ella no es exigente, nada exigente Yo soy la patrona La señora La gran señora La señora que se queda con todo de los ex maridos La verdad felicidades hermoso Tú hiciste tu luchita y la verdad muy bien Muy nice La patona, no es la patrona Es la patona Ahorita lo va a ver Vean qué traje, estoy estrenando ¡Chulada! Y es bien guapa, ¿qué? Ah, pues sí, es que el desgarriate lo merecía Me dijeron limusina, yo dije voy a estrenar Limusina nada más en mis 15 años Pero no vas a estrenar la limusina Vas a estrenar nada más en puro vestido, eh Eso préstamelo Por favor te lo suplico, préstamelo, por favor ¿Esto cómo se llama? Hugo Dávila ¿Cómo? Hugo Dávila ¿Hugo Dávila va a ser el que va a manejar? Hugo Dávila va a manejar Vamos a ver qué vamos a hacer Pues muy padre y todo, la limusina Pero pues pura agua, traes pura agua ahí Deberíamos de hacer un alcohol Inventar algo que nos ponga locos de repente Vamos a... ¿Qué le echarías a... Por ejemplo... Pues le echaría muchas ganas Alcohol Jarabe para la tos Tampones con vacacho Estos fueron los ingredientes elegidos para crear el Wanderpomo perfecto Pero la Wander's agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula Agua de calzón Que saliera bien rico Y pudiéramos venderlo, patentar A mí me da miedo tomar contigo ¿Por qué? La última vez que tomé contigo Fui a enseñar el culo a un lugar que me iba a consultar Porque tomamos coñac Entonces a mí no se me da el coñac Señor, cuando uno nace Nace naco, nace naco Entonces Yo soy de Caguamita, ¿no? No te hizo nada, ¿verdad? No, no me pegó Casi no me... No, al coñac casi no me pegó Pero si hay uno que otro de repente El whisky me pone triste Me va a dar para abajo de repente El coñac casi no me pega Pero el Capitán Morgan, no, bueno ¿A poco el Capitán Morgan te pone... Álegre Es súper dulce, sí Es muy dulce El pulque, a mí me gusta el pulque de... De jitomate Ay, guacana ¿Por qué? Todo de jitomate es como de enfermo No, es como si te estuvieras tomando un este... Clamato Un clamato con limón Pero con baba Así va... No, no, no Es lo mismo que darle un pinche chupadón A una buena pantufla y haces... ¡Pah! En la alacrán ¡Qué chingues! Sí, pero la pantufla pero con todo y menstruación Porque el jitomate es rojo ¡Guácala! Ya no me gusta el pulque de jitomate Prefiero el pulque de guayaba Así, una cita blanco Hubiéramos sido una pulquería chingada Bueno, nos tenemos esa, ¿eh? Para ir a una pulquería Sí, para que se nos inflame el estómago Para que se nos inflame el estómago Sí, para jugar Que enfermente Aparte es chamaquero el pulque Porque dice que... Sí ¿No? De repente... Que te hace buena leche, dice Ah Sí Sí O sea, que te hace buena leche que... Donde se acuestan dos, amanecen tres Sí ¿Si? Ay, no, yo soy muy fértil ¿Y de qué pedo? No, yo no, yo ya soy tan fértil Ay, qué miedo Llevanle unos dos litros de rara por si es... No, 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 es asexual Por si decido... ¡Asexual! ¿Usted sabe lo que es... Sí, es asexual ¿Usted sabe lo que es asexual? Muy sano, me saliste, ahora... Pura agua, no veo nada de alcohol... Algo de... ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué fea producción esta, eh! ¡Qué feos! Pero para que vean... ¡Mira, chinga! ¡Qué feo! ¡Párense en un Oxxo, por favor! Porque no le podemos quedar mal a mi comadre. En el primer Oxxo que vea, nos vamos a parar. Para que vea mi comadre que en la producción... ¡Sí, hay de dónde chingado! ¿Qué quieres? Lo que tú me pidas del Oxxo. No, pues mejor dame el dinero. Dame el dinero. A mí dame el dinero para pañales y leche. Me duele. Ya sabes cómo está la adversidad. ¡Ah, ya sé! ¿Todo esto? Que nos ha tratado de la chingada. Nos ha pegado más a nosotros. Creo que sí más a nosotros. Sí. Porque las aerolíneas, los restaurantes y uno que otro de repente se salvan. Pero nosotros... Todos siguen trabajando. Bueno, hasta los que bailan enseñando el pitorrón a las mujeres... Siguen bailando. Sí. O a lo mejor servicio a domicilio, ¿no? Chingado, ¿por qué no me preparé para eso? ¡Vamos, al Oxxo! Comadre, chingado, discúlpame. Pero tenía... Tiene mucha razón. Tiene que darse cuenta la gente de que fui un pinche gañán al no traerle a mi comadre algo más padre aquí para que veniéramos lidiando. Pero ahorita, chingue su madre. Voy. ¡Sorpréndeme! Vamos a ver qué le... Oiga, no hay mucho dinero porque la adversidad está cabrona, pero vamos a ver qué le llevamos, ¿no? ¿Qué le llevamos, mi brother? Unos taquis. ¿Unos qué? Unos taquis. Unos taquis. Unos tampas. Unos tampas. ¡Ja, ja! Ahí no se le... Ahí no se le... Es que mi comadre, que... que quería... que quería coñac. ¿Cómo le voy a llevar coñac? De chingue. Le voy a llevar... Le voy a llevar una viñar real. ¿Estos son tampas? ¡Ay, mi pendejo! ¡Pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Viste! Unos enchilados en los que llegamos. Buenas noches, señora. Buenas noches. ¿Cómo está? Aquí, trabajando. Bendito sea Dios que hay trabajo, señora, ¿no? Sí, es así. Gracias a Dios. Gracias a Dios. No tiene trabajo para un humilde cuentachistes aquí. ¿Qué me doy, señora? Andamos muy jodidos de este trabajo. ¡Muy, muy! ¡Mire! ¡Ah, ¿sabes qué? ¡Wow! ¡Mire que me encontré! Estas son las negras. Estas son... Dicen que hacen maravillas las... ¡Híjole! Por si se me excita mucho mi comadre. Ahí está. Ah, perdóname. Vamos a apagar. Con uno... De 500. ¿Qué? Sí, revíselos. Porque ahorita... Ahorita todos... Todos, como no tenemos jala, andamos viendo aquí chingamos, ¿verdad? Sí. Hay que poner ese gel, hay que poner ese gel. Hasta en el chimuelino y ya. Yo no sé... Yo no sé por qué me pidió esto en realidad, pero por favor se lo va a llevar. ¡Mamadre! 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 Para que veas, es una vingaleana, oiga. Es para... Es cualquier cosa. Todavía no le doy para... ¿Y me pediste unos tampax? ¡Ay, qué raro! ¿Por qué me pediste? Sí, tampax, pero esto de este... Es un caballazo con alas. Eso me va a rozar. Era tampax el que... Pero era de noche, es de noche, como quieras decirle. Que cualquiera sirve. Gracias. Mis taquis. Mis taquis. Oye, y fíjate. Ah, traje unos cacabotas desenchilados para... Ah, bueno. Para probarnos. Bueno, ya se ve mejor la limusina. Y me traje unas cos negras. Unas cos negras. Yo sé que igual no las vamos a chupar, pero... Por si las no... A ver qué chupamos. A ver qué chupamos. Dice, si la gente de por sí ya habla. Uy, y si habla. A ver qué me voy por una copita, comadre. Híjole. Son burbujas. Ve nada más. Ve nada más, eh. Ni en París, comadre. ¡Ay, qué raro! No, pues así sí. No, ya se ve esto desde el buco, va. Ya es otra cosa, otra producción. Ya se ve. No, ya van a venir más aquí. Estas limusinas que son tan chingonas. Oye, no mames. 17 pesos cuesta. Por el gusto de tenerte aquí en mi programa, en el desgarriate de JJ, por el amor que te tengo, por la admiración tan grande que te tengo. Muchas gracias por todo, comadre, y por estar aquí, que ir alanándonos este programa tan maravilloso. Ay, gracias a ti. A salud de todos ustedes. Gracias a ti por... ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Salud! Gracias a ti por el amor que te tengo también, por lo que te admiro, porque vas a ser el padrino de mí. ¡Ah, por Majo, por Majo, por Majo, por Majo! ¡JJ recomienda! ¡JJ recomienda! ¡Haga Lulú! ¡Limusinas Elegal! ¡Limusinas Elegal! Y es buena, pero ya ahorita que ya volví a la normalidad, pues ya no, ya uso tampón porque es lo más cómodo, y aparte como no tengo pareja, pues con el tampón siento algo. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Una cabecita del Godet. Por lo menos. Comadre, te traje a hacer una cata de mezcal maravillosa, porque dicen que aquí está el mejor mezcal de la república mexicana, vamos a ver si es cierto. Vamos a probarlo. ¡No! Pero es una cata chingona que nos vamos a montar tuyo. ¡Vamos! ¡Mira! ¿Qué tal? ¡Pongala! ¡Deposébelas ahí, por favor! ¡Qué bonito! ¡Mira esto! ¡Es una granica! ¡Bienvenidos a Nexius, chicos! ¡Esto es un espadín de Nexius! ¡Adelante! ¡Gracias! ¡Es un espadín de Nexius! ¡Ahorita nos platicas cuál es la diferencia entre uno y otro! Esto es espadín. ¡Madre! ¡Otra vez por el maravilloso! te chingaste toda mi champán era para mí pero no es de chingadaso esto no es de besito y así esto me recordó mucho a quien a todo a mi la verdad es que siempre el mezcal cuando lo he probado me pone como cachorro ¿no? ¿no? ¿será? ¿porque es caliente? a ella la pone como pendeja a ella la pone como pendeja ahora no le he hecho el culpa al mezcal oye ¿para qué sirve la naranja? la naranja te abre las papilas gustativas pero también tenemos sales con sabores para que... este es el de haba tenemos de plátano no de plátano no porque no me hago chiste de tortilla ¿de qué? de tortilla de tortilla de tortilla a ti que estás en la edad ya... ya, 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 lo que sea para que te avientas una tortilla ahorita me te caiga mi hija lo que me chupa el bollo de cara el perro y la mermelada el perro y la mermelada el perro y la mermelada ahora si puede... de tortilla o si es pera o si es pera tortilla está chido esto, Carmen es tu nombre ¿no? sí, Carmen está chido porque imagínate imagínate inventarte una tortilla oaxaqueña no mal se llama tlayuda ¿no? sí de hecho ahorita vamos a inventar una tlayuda ¿qué? ah, te la preparan aquí muy rico ¿con qué? ¿con chapulíncitos y todo eso? sí, iba a ser de tazajo y un guacamole con chapulín ¡ah, su puta! y esto abre... abre... las piernas abre las piernas porque si abre las piernas yo... o sea, no le di... dígale cómo se... dígale cómo, Carmen porque le voy a decir una cosa una vez le recomendaron Big Papo Rupi se lo puso diferente se lo puso diferente y me dio... diga, lo más recomendable serían las sales que empecemos con las sales esta, la que te está dando es de plátano y tú quieres tortilla a ver... y este es sábila sí, pero este lo puedes ocupar como para cucharita pero tiene más... ah... ah, como tirito ¡ay! sí a ver... ok... y esto se lo... pruebo y luego listo sí, lo pruebas por favor y estas las lamas que se las puedes dar ¿estás bien o no? sí, no... las tiramos o sea, así como va lo pruebas y después de la balca no, no, no no, no ahí va eso es cacabate ¿sabes qué? dupla de sangre ya y eso que dicen arriba, abajo, para el centro y para el centro y para el centro y para el centro es mentira no, también es un ritual también es un ritual ¿verdad? te están presionando con él yo así le hago cuando me cuesta con alguien arriba, abajo, para el centro y para adentro ¿pero con qué lo haces? ¿con la esta? ¿o a él? ¿o a él? ¿o a él la del completo? no hablas con la rieta porque a él no le hablo ¡a él no le hablo! me quiero... me quise formar dentro de la fila de los pendejos porque yo sí creería que el ritual llevaba naranja porque si no había un pedazo de naranja con sal de gusano ¿no? no era con pescado sal de gusano no es lo que te le quitas el cuerito y no, bueno, la sal de gusano es otro gusano ¿no? sí pero yo creería que si no había naranja y no había sal de gusano no, sal de gusano no, sal de gusano se apreciaba muy mezcal o sea que en lugar de naranja pudo haber sido también un pedazo de sandía sí, ¿verdad? sal de gusano la señora sigue con hambre bueno, vamos a pasarnos a la mesa porque vamos a recibir ahorita la comida porque también tenemos que platicarle mucho para que le vamos a sacar la jarra a todo lo que... ¡uh! no sabes, mil pesos no es la bodega porque damas y caballeros la Wander y su tortilla va a ver que yo se le voy a sacar ahorita la pique verdad oiga, y no olvide por favor suscribirse por favor y darle click a la campana para que les lleguen todas nuestras notificaciones porque esto se va a poner ¡pachundo! ¿sí o no, comadre? va a sacar de todo, ¿sí o no? de todo te llevo el primer cabrón que te pedió la pincho para tu placa vamos pareciera un pedico, ¿sí o no? si gracias ay, tu mamita también ¿nunca has ido a trabajar? no, ya me bajaron yo pensé que ibas a decir ya te veo más placa no, yo tengo delgada y te veo muy guapa ay gracias tú sabes que, tú sabes que te amo no, 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 te veo muy guapa pero ya bajé la cadera y el trasero ya bajé mucho pero igual que gomita fuiste a quitártelo o no no, porque a diferencia de gomita yo tenía, yo me inyectaron o sea, gomita si tenía implantes y yo tenía toda la, de la lipo que me hicieron me la inyectaron en las nalgas entonces es pura grasa entonces lo traigo cargando todo cuando embaracea, pues otra vez inflo como si fuera pastel, pero ya ahorita va para abajo oye, que difícil después de un embarazo y de otro embarazo y de otro embarazo porque tú, parece mentira pero de veras, que fertilidad la tuya, siga a mi esta me da miedo, digo, escupo para ya no la vaya de embarazada con un ovario no, con uno ovario con uno o varios oye, pero muy fuerte, tres niñas de diferente papá de diferente, todas y por qué, por qué diferente no, no todos artistas no, no todos artistas te ha salido mejor la artisteada o te ha salido mejor el que no sean artistas no, no ha salido mejor la artisteada a poco y nosotros somos unos pinches locos nos tienen catalogados como como a los esposos por ejemplo, yo no considero que yo no he sido un buen jefe, un buen padre porque he andado viajando a mis hijos les ha faltado tiempo este, ahora artista con artista wey, nos matamos creo yo, creo yo eso sí, pero a mí me ha salido muy bien artista, porque él es muy buen padre pero a mí me funcionó porque siendo artista lo demandé entonces hice un boom y me soltó más me dio más y te dio más fama no, no bueno, fama no me dio más fea me dio más dinero y eso fue bueno ah, ok entonces el artista le funcionó vamos por partes tienes una niña la mayor que tiene ¿cuál edad? Grecia cumplió 17 Grecia, 17 ¿qué chicas de un qué? de un abogado es abogado y ahí lo conocí desde la secundaria el joven que nos decían que dormía en el pupitre se le paraba se le paraba sí, sí, sí el cliente así y tú decías o sea, tú eras compañera de él y me decías que se le paraba no le hacíamos burla le hacíamos burla porque de repente en el uniforme se le rotaba y decíamos 9 y 20 entonces otra vez ya se le paró pero tú decías si lo decías o no voy a ser la mejor que se lo va a comer no, no porque no me gustaba no era mi tipo no me gustaba me caía mal nos peleábamos nos enterábamos los lápices y todo ay déjame te traigo la ralga porque tengo con más hambre es lo que viene las de estas sigue comiendo hambre y las aires está bien fuerte y todo y este y el plátano ese es tuyo este es mío y como como ya se fue la semana le vamos a echar otro de estos no este no es carmen se me perdió la botellita carmen carmen cual era que estamos chupando esto no voy a hacer que le vayamos a cambiar carmen y se me ponga este es quiche este es quiche este es de quiche y este es de once años y está más rico está más rico este sí y por qué nos distrae el miedo vamos poquito a poquito vamos primero entonces primero a ver tú diríselo entonces no va este todavía no se se diría tobala tobala este espadín es el maso espadín no espadín es una vez más común es que con este te pones cachozo y ya con este tóbala 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 este ¿para qué? no no a ver perdón a los señores de al lado a los señores de al lado es que te voy a decir una cosa ya que vengan solitos así que estén tomando refrescos no es así como que no es normal no es normal no es normal que tengan una vela en medio menos no es tan normal oye es que sentamos unos bravos tú y yo acá los chingones ya machines así bien ellos están con dos cocares jajajaja sí disculpen senores disculpen cabrero nada más queremos saber si era si era su aplicación jajajajaja que poca madre quitar esas aplicaciones yo tengo una vela para visitar dos margarines así bien que se metieron no recuerdo cuál es la aplicación tú sabes cuál es la aplicación de 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 la raza de de de... grinder 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 entonces se llamaron Llegamos a Acapulco y estaban en el mismo cuarto y empezaron a buscar, ¿no? Chacales, dicen ellos. Chacales. Y de repente empezaron, vamos, hay uno a tantos metros. Y yo, ¿cómo estás? Y hola, si puedes. Y no tenían su foto, ¿no? Y hola. Y de repente se dijeron que era negro. Pendeja, me estás hablando a mí, estúpida. Sí, sí, sí. Estúpida, Carmen. Es guacamole con chapulines. Ah, mira. Qué rico. Tú come, comadre, aunque no te guste el comer de esto. No, yo sí me gusta. Y después de la salida no va a ver todos los días. No, sí me gusta. Ya, vale. Con que no sean cucarachas. A mí sí me gusta esto. A mí, esto sí me gusta. A mí también me gusta la cucaracha. ¿Sabe rico? Muy rico. Ah, es que hay que echarle también salchita de haba. A ver qué sabe. Es súper rico. Muy rico. Con el chapulín. Con el chapulín. Chicas, ya le bajan bien sus playudas. No, bueno. Sesina y tazajo. ¿Cómo le decimos? Tazajo, ¿ves? Tazajo. Este, sí. Para los dos. Sí, ahorita. Sabemos compartir. Sí. Oye, qué rico está esto. Y esto va siempre acompañado de mezcal. Claro que sí. Se llevan. Sí, son de bajada. La playudas que trae también trae chapulines. ¿Y qué traen? Sí. Esta es enchilada. Trae frijoles. Queso de Oaxaca. Todo viene de Oaxaca. ¿Por qué de enchilada? ¿Por qué de enchilada? ¿Por la salsa? No, no, no. La carne es enchilada. Carne enchilada. Y este es de tazajo. ¿Qué es el tazajo? ¿Qué es el tazajo? ¿Qué es el tazajo? ¿Qué es el tazajo? No sabemos qué es el tazajo. El tazajo es el tazajo de carne. ¿Es un pedazo de carne? Es un pedazo de carne que agarras y no es como un tazajo. No, no, es que ella, ella todo, 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 con perdón de la palabra, todo palpito. Como dijo el corazón, todo palpito, ¿no? El segundo, ya fue un actor, ya fue un comediante. Ya, don Radamés de Jesús, ya fue un comediante. ¿Nieto de la señora aquella que se lo mencionaste? Carmen Montejo, la señora. Sí, pero yo se lo mencioné en buena onda. Sí, sí. Porque usted lo tomó a mal. Sí, sí, sí. Haciendo cositas de su abuelita. No, yo solo le dije muchas veces, tu abuela, tu abuela, tu abuela, pero no nada así, casual. Pero antes de tu abuela, tu abuela, tu abuela, ¿qué le dijiste? ¡Era puta! ¡Tu abuela, tu abuela, tu abuela! No, 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 no. No lo ofendía a ella, no lo ofendía, la inventó. Pero no, no, no. Pero eres muy buen papá, muy buen papá. ¿Te salió buen papá? Muy buen papá, sí. La verdad es que no tengo problema con él, da la pensión, todo es mi roomie, me paga una habitación en la casa donde vivimos. ¿Qué se sienta dormir después de ya no ser pareja o estar viviendo en la misma casa con alguien que fue tu pareja? De repente es... No lo celas, no lo celas. No, sí, sí, no celo. Y es raro porque luego él se levanta y se va, sin despedición, se sale. Y yo, ¿a dónde vas? O sea, despídete, por lo menos, aquí soy tu casera. Dime a dónde vas, dime... No, sí se siente feo. Una habitación en horarios, cabrón. Sí, de repente sí se siente feo. Pero fíjate que sí le entra en juego de decirme las cosas. O sea, sí me dice, voy acá, voy allá, aunque a veces se enoja, pero... Sí, estuve platicando con él y le digo, de juego, vámonos de pedos. Y me dijo, no, estás viendo, cabrón. Si la otra, ¿cómo se me pone? Pero, ¿cómo se le pone la otra si la otra llena su esposa? Pero, pues, es mi roomie, vive en mi casa. ¿No sientes como que hay fantasmas que están muriendo las cosas? Siento que me cambiaron el mezcal. Sí, veía. Como es tu roomie, te tiene que dar... Explicaciones. Explicaciones. Si no que se vaya a rentar a otro lado o que se vaya a su casa, tiene casa. ¿Quiere estar ahí? Pues que dé explicaciones. Le gusta estar ahí porque es acogedor estar en mi núcleo familiar. La verdad es que... Es una casa con seguro hogar. Sí, es un hogar. Es un hogar. Entonces a él le gusta, yo sé que le gusta. Porque tú tienes ahí, tú haces de comer ahí, tienes a tus hijas ahí. Y él dice, yo quiero estar aquí sintiéndome parte de esta familia. Sí, y él tiene su espacio, tiene su ropa limpia y se le... O sea, tiene... ¿Tú lo lavas? No, yo no. Yuri. ¡No, es hermosa! ¡La pisciosa! ¡Le lavamos las calzones a Radamés! ¡Ay, qué, Yuri! Ya limpia la cola también. No, tenemos quien nos ayude, pero yo mando. Ah, ok. Yo digo, ¿le lavas a él o no le laves? Y cuando se pone todo a Radamés, ¿te le dices, ahora ya no le laves? No, no le laves y no entras. Le digo, vete de aquí. No, lo corro. ¿Lo corres? Sí. Sí, lo corro. ¡Nada, Mari, son roomies! Pero... ¡Qué huevo! Oye, y si te quieres dar unos calambres con él, ¿no te deja? ¡No! Llego y me... Hola, papá, sí, ¿de qué digas? Oye, Maricela, llego a bronca y la pinche pantufla babosa. Quiero que, por favor, quiero que me palotes la pinche... ¿No? No quiere. ¿Te dice que no? Súper puto asexual, dijo, así él dijo que era asexual, llego y le, no sé, le digo, ay, ándale, no sé qué, tantito y vamos a hacernos el favor y luego dice, ay, cálmate, 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 y así, yo creo que ya no se le para, yo creo, yo creo que en realidad ya no se le para y por eso le da pena como que acercarse a mí. Pero si te has dicho, no chupadito, que sea un tantito así. Te digo, te lo dejo barato, te lo dejo barato, te lo dejo barato. También le cobran. También le cobran. Oye, qué loco, yo creería que sí, como mucha gente cree. Mucha gente cree. Que como viven juntos, de repente sí llegas y estás dormida y así, así como, como desodorante por la trompa todo, mami, ya, no, 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 es que se volvió raro. No, dice, él dice, no, yo ya no, ya no, ya no le hago a nada, que porque, pues según le dejó de gustar el sexo, según, a lo mejor. No, tú creerías. Si te dijeran que, que a lo mejor se fue para el otro lado. Sí, sí lo creería. Sí, claro. ¿Por la edad? Sí, por la edad y por todo, porque como crees que voy y le esculco y no quiere, o sea, yo voy y me meto, yo voy y lo busco, yo soy la que estoy ahí. Le iba a preguntar a los señores de aquí al lado, pero creo que vamos en contra. Voy a decir contigo, sí, sí. Oye, la tercera niña, majo, preciosa, encantadora, calentosa, hermosa, afinada, mañana vimos cantar. ¿Qué es lo que pasa con mierda? Es tu hija. ¡Eya! Lo que pasa es que no lo querías decir, pero dilo. ¡Dilo, te estás hablando! Pero es mejor papá que nosotros, ¿no? Oye. Qué raro, ¿verdad? Todo se hizo, se parece a ti un montón. Oye, y los mismos gestos. Porque la hemos comparado. No, la gente Manda fotos y todo La gente nunca se va a cansar de estar chingando Eso es cierto No es mía, la niña Amo a mi conmadre desde hace mucho tiempo Somos amigos Muy, muy, muy amigos Conozco al papá de la niña O al que lo conozco No sé, yo mi percepción Ante el jovenazo Pues era un vato chido, ¿no? Sí Era un vato agradable La neta ¿Cómo es? Vamos a ver si descubrimos el peor, ¿no? Convivimos muy bien Todo muy bien Muy joguetón, muy carismático, angelado Año y medio O sea, pintaba para bien Ese sí era como de tus gustotes, ¿no? Ese sí Era totalmente mi target Porque primero agarraste uno Que no sabía ni sacarse los huevos, ¿no? Que no sabía ni rasurarse, ¿no? Que empezamos así Empezamos y era como que sí Como que no Y era... Y no agarraste... Y no agarraste... Una viejito, no me cuidara 13 años, oye Un short, dale Un short, dale Un short, dale Que a la fecha sigue cumpliendo el pinche papapitupo, ¿eh? Sí A la fecha sigue cumpliendo porque ahí está con ella así Y pues aliviana Dale caldón, ¿no? Sí, sí, sí En esta adversidad, dale caldón, ¿no? Sí Y luego agarraste a este vato Que yo lo conocí Que... Galanzón, joven Fiestero O sea, que la pasamos a todisísima, mamá No, peleábamos, estábamos súper bien Delante de mí, decía No mames, la amos No, mejor la me ha pasado No Sálgame más Ojalá Ojalá y no la vaya a cagar Y la cagó No, ojalá Sí Sí ¿Qué pasó ahí? A ver, linda A los hombres nos da miedo A muchos hombres A la mayoría de los hombres nos da miedo Por ejemplo, no traer dinero en la bolsa Nos dan chingos de miedo Porque si no traes dinero en la bolsa Pues es cierto esa madre de Tanto tienes, tanto vales Esa es la verdad, ¿no? Bueno, a mí me ocurre Pero Nos ha habido la responsabilidad y el compromiso Pues sí, pero en él es muy raro Porque él tiene dinero Sí, él tiene feria Bueno, íbamos y yo no soy un horror Perdón Oiga Roca Chapulín Chapulín Oiga, este chapulín me salió muy respondón Era chapulín sapo Era chapulín sapo ¿Qué puta madre? ¿Vas a ver, Carmen? Dame la moto, Carmen Oye Entonces Salud, comadre Porque ya Ya lo tengo Yo ya llevo Yo ya llevo ¿Para? ¿Te ha gustado más? Este No dijo que El chapulín Que el último, el papá de Majo Ah, ese me ha gustado más Es que si lo vieras Sí, estaba muy bien Y se portaba muy bien Pero Yo sé qué pasó No sabemos qué pasó Te asustó ¿Alguna vez hablamos de tener un hijo? Sí Y tengo las conversaciones Que no las pienso borrar Para que Yo le pienso enseñar todo a Majo No sé que vaya a caer Un puto celular al agua Porque yo tenía muchas conversaciones Con mi mamá ¿Eh? No No, la tengo bajo ya Pero En la nubecita O sea Yo Yo creo plenamente en ti Y también Digo Yo Como lo conocí Yo te amo Yo te respeto Yo te admiro Yo estoy contigo Cuando sé que se va Que huye ¿Por qué? Por Por la responsabilidad ¿Por qué se fue? Es muy raro el tema ¿No? Muy muy raro Porque Quiero que sepa Toda la gente Que nos está viendo Porque nos va a ver mucha gente Claro Y sí Además de que les importa Tanto este tema Y nos han pedido Que hablemos Y hablemos del tema Aquí estamos Mi hija No es hija de Jota Pero va a ser mi hija Ante los ojos de Dios Porque va a ser mejada Claro Y me aventaron un revistazo Porque sacaron Que yo Le había faltado el respeto A mi comadre Cuando es Amiguísima mía Somos hermanas La amo La adoro a Carlita Entonces Ahí fue cuando A mí ya me causó Algo de molestia Porque a mí se me resbalaba Pero sí quise como que Defenderla Y salí a hablar A lo de la revista Porque entre Entre mi comadre Y yo nunca ha habido Ningún problema Y saben toda la historia Ahora Gente No sé por qué Se dedican a sacar Fotografías Y a decir Que se parecen Que en realidad Se parecen Y tú Y el papá de Majo Pues no se parecen No Pero tú y yo A través del tiempo Y las operaciones Ya nos parecen Estamos tomando Y tomando Esas veces Que yo siempre dije Pinches amigas De veras Es como Pinches locas Y mire Llegué a esto Pero todo lo hice Para parecerme a Majo Para que sí dijera Que era eso A huevo Fíjate que no nos parecemos Pero la niña Bueno La gente La gente ve cosas Donde no existe La gente Ahí las ve Yo estoy muy orgulloso De que me hayas Hecho partícipe En tu vida Para ser El padrino de Majo Que es una maravilla Es una bendición Nosotros no Ni Carlita Ni yo Nos molestamos Yo vimos Que tú te molestaste Por eso te apoyamos Pero en realidad Carlita Igual que yo Te amamos Te admiramos Te queremos Mucho Y que chido Ojalá que todo Se resolviera Pero yo siento Que tú eres Un alma muy fuerte Comadre Y así como Te lo pregunté Hace rato En la limusina Te la hacen una vez Y no te la vuelven a hacer Sí Ese es el problema Ya no Porque la niña ahorita Tiene papá y mamá contigo Sí ¿No? Que es una chulada Eh Radamés por ejemplo Que la ama Que también la ama Radamés Él me dice compadre Porque dice que la va a empezar conmigo Pendejo Bueno Son compadres Pero No le hace falta el papá a la niña No ¿Qué fue el que se la perdió? Fue él Totalmente Dice una vez un mensaje ¿No? Que es lo que te estés perdiendo cosas tan Porque Digo yo Como cabrones ¿No? Si usted ya la cagó O si usted la va a cagar Dentro de su matrimonio Pues bueno Lo que viene es darse un tiro con la señora Y aceptar el El ¿No? Oye Porque tú tampoco Sabías que estaba relacionado allá ¿No? No Ya te lo he dicho que papá Sí No Y tengo pruebas Como muchos dicen Tengo pruebas Para tener otro culito y otra nalga Muchos dicen lo mismo Ya la dejé Ya no estoy con ella Ya la abandoné No me gusta Está así Y está así Y está la chivilla Y de repente Toma la barbón Que no se ha ido de la casa Puesto Sí Pero lo más ¿Por qué me estás grabando? Lo más triste O bueno Lo más raro Fue que Yo siendo figura pública Pues él me llevaba de la mano Y te consta Bueno Tú viviste esa relación Con varios compañeros Que lo conocen Exacto Y que me llevaba para acá Y para allá Y las caras O sea Todo Era una relación de dañito Sí Que tú decías Este cabrón No estás contiendo nada Exacto Y fotografías Y se subía O sea Todo Entonces No De que se subía Se subía ¿Cuánto duras Tiene la relación Con él? Año y medio Año y medio Que fueron muy vistos Por nosotros Muy vistos Y muy alegres O sea Nunca nos peleamos Nunca hubo un pleito Nunca hubo Que yo dijera Ah es que le está hablando O tiene mujer O tiene esto Dejaba en su celular Como si nada O sea Nunca hubo Una señal Que le diera Sí, sí, sí Entonces decías Él quería tener un hijo contigo Porque a mí sí me dijo Sí Que quería tener un hijo contigo Y la otra Que es bien fértil Con un ovario Con un ovario Pero con un perijón Donde caben todos Donde caben todos Donde caben todos En la contesa Donde todos Los mezcales de aquí De necio Caben ahí Todos caben En esa cosinota Entonces Pues dijiste Tú vas Date, ¿no? Sí Y se dio No, pero de hecho Ni siquiera era De que lo planeamos Él me decía Y yo le decía No toda No, espérame O sea Yo no Yo en realidad No quería Un hijo Porque No, porque no No te acuerdas Que me acababa de operar Y ya tenía Cuerpazo Y ya iba O sea Empezaba otra vez Con mi cuerpazo Y él empezaba No, que un hijo Que un hijo Y de repente Me operaron por un ovario Y un ovario Me lo quitaron Y fue cuando Quedé embarazada Y dije Pues bueno Me voy a tener Y cuando le dije a él Estoy embarazada Bueno, desapareció Ya no supe nada de él Que claro Sé dónde encontrar Sé todo Pero para qué O sea Qué linda te has visto En ese aspecto Porque Él sabe Que de todos tus amigos Salud Porque no puedes tomar sola Como sabes De todos tus amigos Cuando menos 30 Y se me hacen pocos Sabemos quién es Sabemos En qué trabaja Me refiero a estos restaurantes Sí ¿No? Entonces Pues no Te has visto muy bonita Y nosotros también Con el vato Como se portó muy padre Con nosotros Muy respetuosos Porque es un problema de dos No hay que meterse No hay que hacerle más gente No hay que hacerle más de pedo Es un problema de dos Ustedes sabrán Cuando lo Lo van a resolver Él sabrá Lo que está sufriendo También Si es que lo está sufriendo Sí Aquí la cuestión es Que de alguna manera Te apoya la Te apoya el momento Porque eres una mujer Imagínate En esta universidad Que no has trabajado Sí Que te las has visto complicadas Con tus tres hijas Oye Pañales Leche 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 Vacuna La niña enferma Con temperatura No hay papá Sí Es un pedo Que te aventaste Con las tres Porque te voy a decir Una cosa De los tres La verdad Te cuenta Son papás De tus hijas Cumplen Con el dinero Sí Pero La carrucha La has llevado tú sola La carreta La has llevado tú sola Porque te quisiste Hacer cargo De tus hijas Una vez me mencionaste Que no era la mejor madre Tampoco Que no te latía mucho El pedo De ser mamá Por eso Igual Y se van con su papá Pero cuando están contigo La mujer Ha sido muy fuerte Me refiero a Lleria Ha sido muy fuerte Para llevar Todo este tipo De situaciones Y cuando ellos No te apoyan Porque ya no ha habido Un momento En que te han volteado La espalda Sí O te han De alguna manera Condicionado Hubo un pleito Muy grande Con Conrada ¿No? Estaba por medio Tu hija O hacías mierda A su papá O le regresabas La vida a tu hija Porque si no Ya estaba sufriendo Algo que ella no pidió Es muy triste Es muy feo Es muy duro Sí Muy duro Y afortunadamente Pues yo lo puedo hablar Yo tengo Pues la manera De desahogarme Decirlo Pero pues así como yo Hay muchísimas mujeres Del otro lado Que están realmente Solas Y que a lo mejor No pueden Tú lo has dicho Yo soy bendecida Porque ahorita En pandemia Aún estando sola Con Maco Que es una responsabilidad Enorme Me ha ido muy bien Y tengo muchísima gente Que se acerca Y la quiere Ha sido una niña Muy bendecida Porque desde que Yo supe que estaba embarazada Y dije que Estaba sola Pues todo el mundo Se acercó Y me mandan Que la cuna Que los pañales Que esto Que lo otro Entonces Es muy bendecido Eso De que la gente Pues se acerque Que te quiera Que te sientas querida Y protegida por la gente Es muy padre Sí Definitivamente Entonces El amor de tus hijas Ha sido más grande Que cualquier problema Que hayas tenido Totalmente La pregunta Podrá resultar Muy pendeja Para muchos Porque sabemos Que nuestros hijos Son el amor De nuestras vidas Y que es lo más grande Que tenemos Pero también Conozco Miles de mujeres Que no nacieron Para ser mamás Y que les viene valiendo Un pito Y una real chingada Y le dan más prioridad A otras cosas Que sus propios hijos A eso me refería yo Y tú Has intercambiado El amor De tus hijas A ganar una demanda Que la tenías ganada Porque yo lo sé Sí No Y que ahora es Borrón y cuenta nueva Volvemos a empezar Es muy difícil Que una mujer Tenga los huevos Que no los tiene un hombre Para decírtelo rápido A lo mejor Si se lo hubieran Sobrecido a él O se los hubieran Sobrecido a ellos No hubieran Actuado de la misma manera Que tú actúas Si la culpada Lo hubieras sido tú Sí Sí, sí Totalmente Creo que no Que no hubiera sido igual No, si tú hubieras sido A quemarle su casa A desmadrarle su casa A golpearlo A pegarle Creo que no hubiera existido De parte de ellos Un La perdono Por el amor A mi hija Sí Creo que ya Como gente molesta Habiera dicho Chiviso madre Mejor ¿Por qué está tu mamá En la cárcel? Porque tu mamá Era mala Era asesina Y tú no quisiste Jugarte ese papel No, no Definitivamente Era un peso enorme El cargar Y que mi hija Me preguntara por su papá Y yo decirle Pues está en la cárcel Era horrible Entonces decidí No, mejor Porque sabías Que estaba en paso Sí Tú sabías Sí Todo Fuimos testigos De 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 cómo Te aventaste un tiro Con los mismos abogados Porque te dijeron ¿Cómo puede ser posible? Después de todo Lo que habías hecho Que ya tenías logrado todo ¿Decidiste? No Se acabó ¿Qué te hizo? Te amenazó Te convenció No Yo te conozco Que se que fue el amor A tu bebé Sí Lo mismo Que estás haciendo Bueno Lo mismo Que pudiste hacer Con Grecia Que fue más tranquilo Todas las relaciones Del papá de Grecia Pero lo mismo Que hiciste con el papá De 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 Majo No quiero puedo No quiero problemas El problema Me lo aviento yo O no No es problema Porque es una bendición Yo me lo aviento Me quedo con mi hija Que me has dicho Cientos de veces Que es De las tres Esa la que más has disfrutado Porque has estado Más tiempo Con la otra Con la otra Viajabas Trabajabas Y con ella Has estado más tiempo Entonces Te está volviendo loca Te inculó Dice ¿No? Sí Sí Y la pandemia Me hizo estar Ahí Siendo mamá Veinticuatro horas al día Y qué bendición Y por algo Pasan las cosas Porque Si no hubiera estado yo Entonces No había No hubiera habido No sé A lo mejor Con mis otras hijas Era el papá O la mamá El papá O la mamá Y aquí con Majo No había eso Entonces Qué bendición Para mí La pandemia En este caso Que yo estoy encerrada Y estoy disfrutando a Majo Fíjate Es que hay que verle siempre a la vida El lado bueno El lado bonito Y por eso También nosotros Por ejemplo Yo creo que mucho nos pasó El estar ahora disfrutando De tu familia De tu casa Así Que igual Tú la compraste Y nunca supiste Ni que de qué color era El puto piso Sí O si había papel Y ahora ya todos En la pandemia Pues hicimos esto ¿No? Qué padre La verdad es que yo Yo te amo Amiga Yo también te amo Es que sabes Que mi comadre También se pasa De verlo No la haga Yo le invité a una entrevista No va a estar comiendo Como pinche Guarda Mire usted Con respeto A las gorditas Que lleva Enriquezón En el medio Y chicharrón Oiga Miren Ya se chinguló Todos los tocapos Y los chapulines Que nos estamos Trayendo De Oaxaca Que no más De aquí a que Lleguen otro chingadazo Es que Carmen Vea por favor No te vas Unos chapulines Claro que sí Otro De para igual Que así no me hagan Pues ahora déjalo El color de la La vista que me trae Y no aprendiste Y no aprendiste ni madre Y no aprendiste ni madre Y no aprendiste ni madre Y yo no importa Tú sigue hablando Yo soy el productor Omar Que no aprendí ni madre Pero al final de cuentas Como no quiero que se chingue La comadre Mít la ayuda Ahora que hable ya Vienes una familia Hermosa Vengo de una familia Matriarcado Maravilloso Son ocho mujeres Muere tu papi Muere mi papá A los 50 años Por una enfermedad Horrorosa Arquitecto Remalcoides Y se juntó De varias cosas Mucho 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 Totalmente Mi papá Es algo que me duele En el alma Y es algo que Así me rompe Totalmente Es algo de lo que Nunca hablo Porque me duele Y no lo supero O sea No lo puedo superar O sea Sé que aprendes a vivir Con el dolor De perder Muchísima gente A la que amas Pero La parte de mi papá Es algo Con lo que no puedo Aparte de que Se me fue muy joven O sea ¿Qué han tenido Estúpido Se fue tu papá? Yo Yo debo de haber tenido Como 20 años 21 años Cuando mi papá Falleció ¿Eras amada por él? Totalmente Su consentida Luego le hago burla A mis hermanos Pero totalmente Su consentida Y yo la acompañaba Y me iba Con él Porque él era Baterista Entonces ¿Era músico? Era músico Baterista Y estuvo un tiempo Con Yaguarú Estuvo con Límite Estuvo por ahí Y entonces Yo andaba a pedo Una vez y me contó Que era baterista Porque vendía baterías De cocina Era músico Sí, era músico Sí, era músico Y él siempre me llevaba A todas las audiciones A todos los Que a los coros De Magogoy Que acá Que allá Yo como quería ser artista Él me apoyaba mucho Pero mi mamá Siempre decía Ay no Tienes que tener una carrera Eso no te va a dejar de comer Y no sé qué Entonces mi mamá Era muy estricta En cuanto al estudio Pero mi papá Era muy concentrado Son sacador Son sacador No, solapador No, solapador Mucho ¿Hablas con él? Sí, sí Le pido mucho Le pido mucho Que me cuide ¿Pero lo sientes todavía? ¿Lo sientes? ¿Sueñas con él? No sueño con él Siempre he querido soñar con él Pero sí sé que está Porque de todo lo malo Que me ha pasado en la vida Siempre salgo Siempre salgo bien Siempre me llega algo bueno Siempre Nunca me deja Sin comer O sea Maravillas Así extraordinarias Que puedo decir Y que sé que Está mi papá cuidando O sea yo Yo digo Yo creo que mi papá Por eso se fue al cielo Porque si él estuviera aquí A lo mejor Otra cosa sería mi vida Pero él me está cuidando tanto Que me guía Eso es lo que siento yo de él Qué padre ¿Cómo se llamaba tu papá? Roberto Licona Tu papá se fue muy rápido Pues No se fue tan rápido Pero sí sufrió muchísimo Muchísimo Yo ya pedíamos Que Se fuera Era porque él descansara Él quería hacer la Él quería la Eutanasia Pero aquí No estaba permitida Cuando nosotros lo quisimos Pero yo decía Era algo fuerte Porque él me lo pedía Y me decía De lo que estaba sufriendo De lo que estaba sufriendo Porque él Se empezaron a hacer Le dio Lo del calcio Se le rompían los huesos Se le hizo el cuerpo Como de cristal Entonces Si él se quería levantar O incluso lo levantaban Los camilleros Se le rompían los huesos Entonces era un dolor Y gritaba O sea Fue algo Fue algo Que viví Un dolor inmenso La muerte De mi papá Entonces Si es algo Que es muy difícil Para mí Y es algo Que toco siempre O sea Que digo Procuro no hablar Procuro no decir Porque eso me Me duele mucho Puedo hablar de todo Y digo Y esto Pero si es muy difícil Para mí Ese tema Pero sé que ahí está Ahí está ¿Está contigo? Sí Totalmente ¿Qué le dirías A una palabra? Pues que lo amo Que lo extraño Que me hubiera encantado Que conviviera más Con sus nietas Que las conociera ¿Conoció a la madre grande? A la más grande Sí Sí la conoció Pero Y a Rada La conoció muy bebecita Pero sí Me hubiera encantado Porque era Una maravilla De hombre Te hubieras rapado Con todo esto Que has pasado Te hubiera dicho Hija Mándalo a chilar a su madre Te dije Que no era el culero Para tu vida Digo yo No se lo hubiera dicho A la mía Sí Totalmente Sí Sí Pues sí Vaya Qué maravilla Ver el corazón Tan grande Tan maravilloso Que tiene Mi comadre Yeret La Wander Arre Lulú Salud Anil y Carmen Bien Lo mejor Ah ¿Dos días más? Las muñecas Que van a ser Venturadas De Navarra Ay Aquí están Los chapul Muy bien Entonces Vamos a probar Ocho mezcales Pero Antes de vaciarlos Les pediría yo Que en la botellita Lo agitaran Esto tiene que ver Con lo que se llama El perlado O las perlas Del mezcal Entre más tiempo Tarden en desaparecer Quiere decir Que es mejor calidad El proceso Que es mejor calidad L Ligero Fresco Dulce Y amable Entonces es L F D A La propuesta Es Tepestate Y aquí está ¿Quieres leer? ¿Por qué te apestaste? ¿Por qué te apestaste? Pincho Ricky También te lo digo Tepestate Soy el agave ideal Espíritu ceremonial El agave ideal Para ti Que tiene Un lado Artesanal Y eres fiel A tus raíces Claro Soy mexicana Y no se la pinta Reconoces un buen mezcal Está lleno de cultura Historia Sabiduría Justo Lo que siempre Estás buscando Pero no se me da Busco algo así Pero no se me da Puedes encontrarme En lugares De difícil acceso Como las laderas De los cerros De ahí proviene Mi nombre Soy ligero Pues pueden pasar Hasta 30 años Para que me puedan Destilar Sopas Por eso Mi néctar Se considera sagrado Y mi sabor Tan complejo Incapaz De trasladarse A otras tierras Que me vieran Que me vieron nacer Y Puedes demandar Otra vez a Radamés Porque ganarás Tomala Voy a leer el Tomala Porque me tocó a mí Dice Tomala Ponme luz Tomala No veo No veo A ver Vamos a ver Hijo de su prisa mamá ¿Quieres que te lo lea? No Pues a mí no me ayudaron Soy el Agave Dice Soy el Agave Para tu alma apasionada Ay Dios mío Soy el Agave Para tu alma apasionada Y tu corazón leal Al igual que tú Soy valiente Y con un especial Respeto por la vida Soy perfecto Para expresar Tus más profundos Anhelas Oye Si es mezcal Me llaman Papalometri 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 Me llaman Papalote Me llaman Para que lo meten Me llaman Para que lo meten Marisposa Que significa marisposa En un dialecto Que Sigue leyendo Sigue leyendo Oye 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 Que ahí dice punto que significa mariposa por la forma de mis pencas por eso siempre vuelo libre en algún tiempo me dieron por extinto pero aprendí a cultivarme con los años puedo enamorarte con mi sabor intenso que deja en tu boca un toque de frescura y así convertirme en tu amor eterno a la chingada leen como el chavo del 8 ustedes si le haya juana el gato si le haya juana el gato se le haya guanajuato ya están criticando porque ya saben la pinche gente no deja y menos cuando son productores no leemos como el chavo del 8 sí pero también usted mames de cuatro botellas como nosotros y ya no le entendí ni al profe profesor la idea es que al final puedas descubrir cuál es el agave ideal para ti pero es muy padre esto que sabes no sé si te identifica yo me identifique hasta con es como 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 si te hubieran leído tu horóscopo ya está con la letra sabes que como si muy evidente me hubiera dicho algo de mí o sea me dice soy soy agave soy libre y a tu corazón soy igual de leal que tú y yo soy y yo soy yo soy puta yo no sé yo ya agarré el tobalá porque el tobalá se identificó conmigo que maravilloso comadre preciosa quiero darte gracias por esta noche por haberme dado la oportunidad de compartir contigo y de abrirte tan hermoso ante toda la gente que pues que son nuestros seguidores y quiero agradecer también a necio a necio que es el mezcal y necios que es el lugar y que padre con esta con este rollo para que se la pase muy bien véngase y no olvide por favor suscribirse y tocar a la campanilla para que se dé cuenta de todas nuestras campanillas para que se dé cuenta de nuestras notificaciones nosotros somos el desgarriante de jj y hoy fuimos engañados por la belleza de mi comadre es un gran amigo una gran persona es lo quiero muchísimo lo adoro lo admiro y por eso es mi compadre él es el padrino de mi hija la más chica y pues que les puedo decir hay muchísimo amor de por medio por algo lo escogí para algo tan fuerte que nos una como el ser el padrino de mi hija de bautizo entonces pues lo quiero muchísimo muchísimo y aprendo demasiado de él y